Buenas tardes amigos aquí poniéndoles un video ya después de tanto tiempo de no poner ahora es en mi Chrysler 300 y pues ayer llegué me estacioné y volví a anticongelante y una que otra gotita abajo y pienso que el empaque del termostato está goteando no sé si se alcance a ver pero bueno ahí se ve en medio y aquí se ve mojado pero bueno ahorita está bien frío el carro obvio porque le voy a cambiar el termostato pero si ven ahí mis dedos se mojan de anticongelante pero bueno pueden ser muchas cosas siempre ahora ya bajito está la pompa del agua y todo eso pero el carro no se calentó ni nada no se calienta pero si encontré gotitas abajo y empecé a checar y bueno di con bola que aquí me lo está entonces el termostato está arriba la manguera que va del radiador al motor a la manguera de arriba y bueno se lo vamos a cambiar son dos tornillos son treces tiene uno aquí tiene uno acá yo tengo unas charolitas abajo para que cache el anticongelante que va a tirar y le voy a quitar la tapa para qué presión ahí está entonces vamos a quitar ahorita el termostato lo agarré duralaz de sol números de parte aquí está y mira está 41 603 entonces vamos a cambiárselo para que ya no nos tire anticongelante como les digo mi no se alcanzó a calentar ni nada de eso estaba goteando muy poco pero bueno vamos a ver que sale vamos a poner poquito de luz y lo que agarre fue una extensión dado 13 porque va a ser un poco más fácil vamos a empezar a aflojar este tira anticongelante y estos no son muy apretados ah está y se agarran unas buenas toallas porque va a tirar ya está tirando se alcanza a ver va a tirar va a tirar si es que ni modo bueno ahí está ya le quité el tornillo de abajo le puse unas toallas nomás para que ayude con con el tiradero de anticongelante pero abajo tengo unas charolitas de igual manera ya tiro voy a poner otra aquí ah 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 Bueno aquí está el termostato De igual manera vamos a ver Como está Siempre antes de quitarlo fíjense como está Porque tienen un orificio Que es para el aire Y ese siempre tiene que quedar arriba Para que respire Si ven aquí está En el nuevo Entonces quiere decir que lo vamos a poner así Y el punto este Del orificio nos va a quedar en el punto más alto Para que salga el aire Entonces Si ven así me lo está Así me lo vamos a poner Siempre pongan atención a eso cuando quiten un termostato Entonces Aquí nos va a tirar de nuevo Voy a atar un desarmador Aquí pienso que va a estar bien pegado Vamos para que vean Toda la Anticongelante que está tirando Siempre les voy a tirar Aquí está Vamos a dejar así nomás para acordarnos Aquí así va Vamos a quitar el viejito Y aquí está Siempre pues Ya falla la Falla el empaque Y pues bueno Y yo pienso que También tengo que cambiar ya mi anticongelante Porque Por nuevo no sé cuántos años tenga Y eso cuenta mucho Y lo voy a tener que cambiar Pero bueno Aquí está el termostato Que no fallaba pero De temperatura pero ya liqueaba Así es que Vamos por el nuevo Y si Después voy a tener que hacer un video De cómo cambiar anticongelante Porque Si está Muy sucio Bueno Vamos a dar una limpiadita aquí Vamos a agarrar el nuevo Si ven el nuevo Aquí está Lo que les digo La respiradera que tienen Y siempre tiene que quedar arriba Ahí está Y así es como estaba Ahora vamos a poner el nuevo Que Esto Esto es así Bien Ok Listo Ok desde ahí el poquito que le hace falta para que se llegue ya con la apretada de la manguera se va a acomodar, entonces como les digo asegúrense que quede la respiradera arriba, y después de eso lo vamos a poner para atrás ahí está, los tornillitos a mano siempre primero y después los apretamos con la llave aquí ya le puse los tornillos lo único que voy a hacer es a tratarlos a mano como les digo vamos a ponerle con la besita ya y estos tornillos no van muy apretados el torque exactamente no me lo sé para serles honesto pero bueno, ya si tienen un poquito de experiencia pues claro, no los van a apretar demasiado con mucho cuidado nomás ya está, si ya está listo, hasta que no lo vamos a pasar porque es todo así es un desastre un trabajito de 20 minutos se hace de de muchos días por quebrar tornillos entonces bueno amigos, ahí quedó ahora lo único es pues básicamente volverle a llenar el actin congelante que tiró que no haya ningún problema obviamente aquí ya se fue hasta abajo ya se tiró solamente lo voy a echar no se necesita purgar porque pues no, no tiro mucho solamente el que tenía encima entonces después de ahí ya es todo como siempre otra vez feliz porque ya empecé a subir videos saludos a los que siguen en el canal gracias por mirar mis videos y bueno ya saben si les sirve el video denle me gusta suscríbanse siganme en facebook ahí les dejo el link como el compa george y estamos a la orden termostato viejo número de partes si lo necesitan 2008 chrysler 300c motor 5.7 estamos a la orden y hasta luego